¿Cuál fue tu primer trabajo? El lavando carros. ¿Ahí por tu casa? No, yo me iba hasta Martín de Zavala, el padre mía. Una arrendadora de carros. Ah, ok. O sea, trabajas por la empresa y ahí lavas los carros. Pongo que para la empresa no. Un cuñado les hacía trabajos a los licenciados de ahí. Y como mi cuñado vio que había dos, tres lavando carros, dijo, oye, pues vete para allá, güey. Digo, hay muchos carros. Me imagino que, ay, tiene que salir uno que otro carrito. No, pues, güey, voy bien chico con mi botecito, güey. Compré mi esponja, mis trapos rojos. Todo el kit, güey. No, pues, voy llegando y no. Un chingo de risa, güey, porque yo estaba ahí en la... Yo agarré así como que eran dos tazanamientos y luego había una puerta que ya estaba en las oficinas y yo me paraba ahí. Buenos días, buenos días. Saludando a todos. Ah, buenos días. ¿Quiere que lave el carro? No, gracias. No, gracias. Así me la metí como una semana, compadre. Nadie quería que lave el carro porque no me conocían. Ahí dice, pues, güey, ¿quién es? No, pues, te daba la llave y antes se había confianza. Sí, exactamente. Por el miedo. Este, hasta que poquito a poquito. Y llegué a tener más trabajos que los otros que andaban ahí también lavando. Ya tenías 15 y 6 años. Sí, más o menos, compadre, sí. Y la raza ahí me empezó a agarrar este, como que envidia de que yo lavaba más que ellos. Pues, me robaban el bote y yo lo escondía así. Había unos baños. En serio, te lo juro. Me robaban mis botes, me robaban mis cepillos. Pero a mí no se me dormía. Yo como que era este... Llegaba el día siguiente y lo buscaba. Chinga, no está. Estos cabrón me lo robaron. Y me iba a las otras oficinas por ahí que hay muchas oficinas. Bueno, en ese entonces, oficinas abandonadas. Yo me metía y me robó un bote que... Bueno, no me lo robaba. Estaba ahí. Que tenía así esta pintura. Yo lo lavaba, lo limpiaba y vámonos a jalar. A mí no se me dormía. Si hubo un pedacito de... Me encontraron un trapito de... Una garra vieja en la calle. Pues, bueno, con eso. Porque por donde vos acá hay una franela. Y pues, yo me las ingeniaba y regresaba a lavar carros. Y gracias a Dios, sí me iba bien, compadre. Y lavaba mis... Cuando me iba con madre, hasta 15 carros diarios los lavaba. Oye, pero fue una chinga y solo. Fue una chinga. Pero me gustaba, compadre. Y fíjate que... A ver si agarran onda a los vatos que lavan ahorita los carguas. Si se la baña, en la neta. Uno paga ciento y cacho... Sí, sí. Cien, cien, ciento veinte. Que nomás por fuera. Y los vatos más bien te lo secan así rápido. Güey, pues, vas a... Ya no lo lavaste. Nomás lo vas a secar, güey. No es mucho trabajo. Antes era una chinga lavar todo el carro desde... Sí, no, con calón. No, güey. Y le ponías empeño. Güey, pues, tu trabajo lo único es secarlo. Sécalo bien. Échale el morol bien. No, ahorita los vatos de los carguas, digo, no es por quemarnos, pero la neta hacen un trabajito medio... medio mal. Hay unos que sí, otros que no. Yo pichón. No generalizo todos, pero hay vatos que sí no le echan ganas. Digo, yo en lo personal, yo me gustaba que quedaran con madre. ¿Para qué? Para que el cliente... El día siguiente me dijera, lávalo otra vez. Y me gané muchos clientes, compadre. Me gané mucha la confianza de toda la raza. Cuando... Lo estaba yo, chavío.